Se acaba de publicar un estudio sumamente interesante acerca de quienes perdieron contra la inflación. El estudio lo publica el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, el CETID, que es de la Escuela de Idades y Lonsam. El estudio se llama La dificultad de sostener el empate, empleos y salarios en un contexto de alta inflación. Es un buen trabajo de unas 20 páginas. ¿Cuál es el contexto que dan? Es el de la aceleración inflacionaria, obviamente, ustedes lo viven todos los días, y el de la alta incertidumbre, producida a su vez por esta aceleración inflacionaria. ¿Qué dice el trabajo? Que el objetivo de máxima de la mayoría de la población es sostener el empate. Por eso el trabajo se llama La dificultad de sostener el empate. ¿Qué es el empate? Y básicamente no perder contra la inflación. Ya no te digo ganarle, sino no perder. Es el objetivo de máxima de la mayoría de la población. Ni siquiera recuperar lo perdido durante el gobierno de Mauricio Macri, que está estimado en promedio un 20%. No, claro. Es simplemente no perder ahora contra la inflación. Lo cual es muy difícil de cumplir. ¿Por qué es muy difícil de cumplir? Bueno, pues una cuestión también contextual, que tiene que ver con la composición del mercado laboral. En el último año, el empleo informal duplicó al empleo formal, que está en un crecimiento en el último año del 4,4% el formal y 8,1% el empleo informal. De ahí la duplicación entre el informal y el formal. Lo cierto es que, ¿por qué es importante este contexto con el que arranca el trabajo? Bueno, por algo obvio, porque al mayor crecimiento de los trabajadores informales, estos trabajadores tienen menos mecanismos para cubrirse contra la inflación, por los múltiples motivos que ustedes ya conocen y las diferencias que hay entre ser un trabajador formal a ser un trabajador de carácter informal. Empleo informal que, por cierto, en la Argentina ya está en el 36,8%. Es un montón, ¿no? La situación de informalidad de nuestro país son más o menos 5,6 millones de habitantes. Pero esta es la cuestión contextual y es importante tener en cuenta lo de la duplicación del empleo informal con respecto al formal en el último año, porque eso habla de las características de debilidad de estos trabajadores, por lo que viene a continuación y que es el eje de este trabajo en relación a quienes perdieron, en definitiva. Arranquemos por los que consiguieron el empate y hasta incluso algún que otro puntito de victoria, ¿no? Ahí entra un grupo bastante reducido que son el de los empleadores, el de los trabajadores independientes de alta calificación y el de los trabajadores con sindicatos fuertes. Ahí vamos al empleo formal, pero no todos los trabajadores sindicalizados, los que tienen un sindicato fuerte que además ha peleado por el salario del trabajador, en este contexto de inflación tan vertiginosa. Es decir, acá tenés, en este grupo, reducido los trabajadores que empataron contra la inflación y hasta incluso algunos que le sacaron algún diferencial, un poquitito, hacia arriba. Después tenés otro grupo, si este es el que está más arriba, ¿no? En la escala, tenés el que está más abajo de todo, el de los hogares más vulnerables, que por las políticas sociales, y a esto hay que sumarle los incrementos de las jubilaciones, sobre todo la mínima, también arañaron el empate, ¿no? Es decir, los trabajadores que están más abajo de todo, o mejor dicho, los hogares más vulnerables, también arañaron el empate. Ahora, esto lo que permite, me refiero a las jubilaciones y las políticas sociales, es la compensación de la caída de ingresos que tienen por sus trabajos precarios e inestables. Entonces tenés el empate en los trabajadores que están más calificados, en los empleadores y en los que están mejor sindicalizados, y después tenés abajo de todo en los hogares más vulnerables, arañando el empate. ¿Quiénes perdieron? Que es el punto central del trabajo que les estoy comentando. Los sectores medios y los medios bajos. ¿Y a quién tenés ahí? Trabajadores formales con paritarias muy rezagadas. Y después tenés a los anteúltimos, que es como definen el trabajo, que es una buena definición en relación a... ¿Te acuerdas de aquello de los últimos serán los primeros, los que están abajo de todo? Bueno, a esos el Estado les llega, a los anteúltimos no. ¿Quiénes son los anteúltimos? Tenemos los trabajadores precarios, los que están apenas por encima de la línea de la pobreza, y los que no tienen representación sindical, ni tampoco les llega la atención del Estado ni de organizaciones sociales. Es decir, un cúmulo de gente que está re jodida, ¿no? Porque tiene complicación por donde lo mires, en cuanto a su situación. A diferencia de los últimos, ¿no? Digo, esto es jugando con los anteúltimos. Los últimos también, claro, que están jodidos, por eso son los últimos, pero desde hace 20 años, más o menos, el Estado los reconoce a través de los planes sociales, la UH, digo, hay llegada ahí, a ese sector. Por eso lo del empate, ¿no? Y acá, sectores medios y bajos son los que perdieron. Sí, subrayando que los últimos en el empate a la inflación, significa que en el mejor de los casos, no empeoraron su situación, que ya era mala. Lo suficientemente mala como para ser los últimos en la cadena social. Claro, exactamente. Por eso, el grueso de los que están en problemas son los sectores medios y medios bajos, que es un montón de gente, obviamente, muchísima gente, que además, lo primero es gente que está pasándola mal porque está perdiendo contra la inflación. Es decir, todo este sector ni siquiera pudo acercarse a arañar el empate. Pero además, ya en segundo plano, porque lo más importante es lo que acabo de decir, es la consecuencia electoral. Porque si vos te vas a fijar, un sector importante del electorado histórico, del peronismo, está ahí, en los sectores medios bajos, ¿no? Entre otros. Pero un sector importante está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué votarían al peronismo ahora, no? Si ya perdieron, con Mauricio Macri, como vos dijiste, estos en promedio, todos los trabajadores, 20 puntos en relación a... O 20 puntos en salario real, ¿no? Sí, 20% sobre salario real, sí. ¿Por qué ahora votarían al peronismo? Digo, es un indicador más este trabajo de tantos que hay que hacen pensar por qué tendría alguna chance el peronismo en esta elección. La verdad que a mí me parece que tiene poquísimas, no digo nulas porque el partido siempre hay que jugarlo, ¿no? Pero para mí poquísimas. Y este estudio me parece que viene a ratificar eso entre tantas otras variables, esto de que perdieron los sectores medios y los medios bajos. Es una foto más de esto que decías vos el otro día, Diego, y respecto a cuando vos ves el escenario social al que llega el gobierno a elecciones, si vos desmalezás y sacás la sobrelectura sobre los candidatos, sobre si este, sobre si miguelo, sobre los politizados, ¿no? Y vas a la foto de lo que pasa en la calle, no hay... ¿Mucha expectativa? No, ninguna. No, la verdad que no. Cuando vas a lo duro, cuando vas a inflación, poder adquisitivo, bueno, ya sabemos. Estas son las consecuencias. Bien, amigos y amigas, 16.22 hasta las 18. Acá estamos acompañándolos en el mejor país del mundo.